La oposición continúa haciendo sus jugaditas y no solamente para adelantar sus vacaciones de Semana Santa que de hecho de por sí ya con esto son unos conchudos. Entraron a mitad del mes de febrero, salieron el 16 de diciembre del año 2023, es decir, tuvieron dos meses de vacaciones, llevan apenas un mes sesionando y ya quieren volver a salir a vacaciones desde este momento, es que de verdad son unos conchudos. Carlos Meisel del Partido del Centro Democrático quedó en completo ridículo ante Julio Sánchez Cristo, que de hecho él sorpresivamente fue la persona encargada de desenmascararlo y sobre todo dejar en evidencia la conchudez, la pereza, pero sobre todo lo descarado, al prácticamente indicar que él no iba a sesionar en Semana Santa, pero que sí iba a trabajar supuestamente desde Barranquilla. Lo realmente claro aquí es que gran parte de los congresistas, especialmente los de la oposición, se tomaron Semana Santa desde ya, haciendo que debates tan importantes para la vejez como lo es la reforma pensional estén casi que a punto de hundirse, por no completar el quórum y por falta de tiempos. Escuchen por favor la entrevista que por supuesto no hizo más que hacer quedar un ridículo al senador Carlos Meisel y no solamente a él sino también a todos los congresistas de la oposición. Escuchen. ¿Qué usted plantea, senador, frente a que la oposición se salía para dilatar o para atorpegar un debate? Pues la primera claridad y lo que sabe el país y lo que conoce el país es que en años anteriores siempre la oposición ha sido una muy pequeña minoría que no tenía ninguna capacidad de desbaratar quórum en la primera en la primera escena de la República, por tanto yo no creo que haya sido una estrategia pues digamos muy inteligente que que se hubiera adelantado, eso sí creo que no pasa. En cambio hoy sí creo que el sector de oposición, mejor dicho, creo que hoy todavía el sector de gobierno y los aliados y la bancada del gobierno todavía seguimos siendo minoría, es decir, ustedes sí tienen el control de la plenaria y yo considero completamente válido, senador, lo que usted ha venido planteando acá, que tiene que ver con que hay que analizar las distintas reformas, ahora las reformas van en un escenario completamente diferente, la reforma pensional tiene solamente dos meses y medio porque termina en esta legislatura la posibilidad de que pueda debatirse tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes y todo este tipo de argumentos deben darse en el marco del debate, finalmente para eso estamos esperando que se abra el debate, que dejemos de dilatar, que dejemos de presentar impedimentos, que dejemos de hacer todas las maniobras que estamos haciendo ahorita y que se dé el debate y justamente en el marco del debate se analice qué pasa entonces que si se avanza con la reforma de la salud acá, qué va a pasar si se hace una tarea con la reforma laboral que permita que haya más formalidad en el país, todo eso bienvenido pero en el debate y con argumentos, no con la tarea que se ha venido haciendo principalmente liderada por el Centro Democrático. Senador Meisel, yo le quiero insistir en lo que le estaba preguntando, ¿ustedes se van a tomar toda la Semana Santa? ¿Por qué es que la Semana Santa tiene solo dos días hábiles, martes y miércoles, que son los días en los que ustedes tienen que sesionar y el resto de los colombianos están trabajando esos días y ustedes que tienen que poner el ejemplo, entonces se van a ir de vacaciones, acaban de llegar de vacaciones, o sea, ¿usted le parece que eso es justo? ¿Con quién hablo, perdón? Con Joana Fuentes. Hola Joana, ¿cómo estás? Miren, yo, aquí hay varias cosas que aclarar, primero, cuando nosotros, primero, nosotros somos doce en la bancada actualmente, entonces, de los ciento siete somos creo que una minoría, segundo, eso es un tema de porcentajes, la invito a que podamos sacar ese porcentaje, segundo, nosotros en Semana Santa vamos a estar trabajando probablemente los días santos, cada uno en sus actividades, yo en lo personal voy a estar martes y miércoles en Barranquilla, tercero, las citaciones de la plenaria no dependen de la oposición, por Dios, si nosotros nos citan el martes, allá estaremos, el jueves santo, allá estaremos, el día que nos citen, allá estaremos, cuarto, yo creo que quien se tiene que llamar a la reflexión de qué tanto van a trabajar son la misma coalición de gobierno, porque es que ellos cuando logran sacar adelante un impedimento, si ellos fueran uciosos, si ellos estuvieran todos reuniditos, así como logran sesenta y dos votos para cualquier impedimento, así como han logrado los votos para sacar adelante todos los impedimentos que se han radicado, que soy consciente también que se han radicado y que desde que llegué al Congreso creo que los impedimentos no deberían existir, pero ese es otro tema. Así como lo han sacado adelante, más bien la gran pregunta mía es, ¿por qué no son uciosos? ¿Por qué no son disciplinados? ¿Por qué no están ahí siempre que se tiene que aprobar alguna cosa para sacar adelante la reforma personal? Es que yo creo que quienes están faltándole al país o quienes están faltándole a su propia causa, así nosotros consideremos en algunos aspectos locas y perjudiciales, son ellos mismos. Joana, la pregunta es, la pregunta Joana, vuélvasela a formular porque él responde atacando a sus contradictores. Por favor, repítale la pregunta para una respuesta concreta. ¿Quiénes van a trabajar y quiénes no van a trabajar? Sí, senador, ¿quiénes van a trabajar los días que les toca trabajar? Es decir, martes y miércoles que tienen que trabajar en el Congreso de la República en plenaria. Mire, lo que le tiene que constar al país con claridad es que Carlos Meisel puede tener una asistencia del noventa y ocho, noventa y nueve por ciento de las plenarias. Ahora, nosotros desde la oposición no citamos. Señor Meisel, por favor, ¿usted va a trabajar el próximo martes y miércoles, sí o no? Si me citan, claro que voy. Pero es que yo no soy el que cita las plenarias. Es decir, el presidente del Congreso no cita a las plenarias y por eso no van a ir a trabajar. Es que, Julio, yo no soy el que cito. Yo no soy el que cito ni el que cita. O pudiera ir al Congreso, pero no sé a qué. ¿Por qué no va a su oficina, lee unos papeles, mira un proyecto, habla con su unidad de trabajo legislativo? Para eso tiene... No, 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 porque es que desde el único sitio donde se puede trabajar en este en esta actividad no es desde el Congreso, Julio, yo creo que eso sí hay que invitarnos como a como a sacar esa esa. Lo que sí le digo es que si el presidente del Congreso... No es suficiente que todo el año trabajan menos que cualquier colombiano que se toman el lunes y el viernes para trabajar en las regiones como para que el martes y miércoles vaya un ratico a su oficina, al menos como por pena con la gente. Julio, ¿Quién te está diciendo que yo no tengo una oficina en Barranquilla donde trabajo de siete a siete todos los días? O sea, el único lugar del mundo donde se trabaja el Congreso de la República, el Congreso de la República, ¿le paga usted una oficina en Barranquilla? No, señor, no, señor. Entonces, ¿por qué no va a la oficina que le estamos pagando los colombianos? Vaya a la oficina, va un ratico, va por la mañana, habla con su gente, hace presencia, y nos evitamos esta pregunta tan aburrida. Pero es que la verdad es que la pregunta está desviando totalmente la atención, porque yo sí trabajo en Barranquilla y se trata de hablar con mi gente, precisamente, que es donde está mi electorado, no en Bogotá. No, señor. Eso es cuando usted hace su trabajo con su electorado, que es todas las semanas, las semanas, lunes, y viernes, por cuenta nuestra, que le pagamos los pasajes, los viáticos, que le ponemos las camionetas. Pero martes y miércoles, su lugar de trabajo es Bogotá, Colombia, Capitolio. Vaya. Julio, yo, yo, yo quisiera... Yo recibo el consejo con mucho gusto, Julio, pero, pero, pero si quiero decirle algo, yo, pues, la actividad parlamentaria como tal, de asistir a la, a mis comisiones que asisto, te repito, estoy en Valledupar, en la Comisión de Ordenamiento Territorial, agradecido con los colombianos, y con mucha responsabilidad, yo he asumido esta tarea, Julio, de pronto. Eso quiere decir que no va a ir a la oficina. Senadora, usted quería decir algo. No, eso no quiere decir eso, Julio. Simplemente, acompañar, digamos, acompañar tu réplica allí, porque es que, lo primero, senador, pues, Marcelo sabe bien, es que nosotros los senadores somos senadores de todo el país, no de una región en específico, para eso está la Cámara de Representantes. Segundo, yo te invito, Julio, invito a Marcelo a la W, a que se den una pasea, a un paseo, una pasadita al Congreso de la República, un jueves, un viernes, déjense una pasada, el martes y miércoles de la Semana Santa, espantan en ese Congreso, es una cosa absolutamente absurda, no hay absolutamente nadie, las oficinas están cerradas, la gente no contesta, no contestan los teléfonos, uno intenta avanzar, aquí hay una cantidad de tareas que tienen que hacerse, mientras no se cesiona, que es elaboración de penencias, elaboración de documentos, de conceptos, reuniones con la ciudadanía, atención de la gente, pero la gente va al Congreso de la República, y muchas veces ni siquiera puede cesar, porque no hay nadie que los autorice en las oficinas de los congresistas. Entonces, yo sí creo que aquí, yo por eso ayer lo decía con tanta indignación, es decir, lo que sucedió ayer fue levantar la plenaria para anticipar las vacaciones de Semana Santa, que no fue absolutamente nada distinto, es decir, cesionamos dos o tres horas al día en cada sesión, justamente por esta estrategia, porque no nos están permitiendo avanzar en la plenaria del Senado, la plenaria dura dos o tres horas al día, dos días a la semana, martes y miércoles, y el resto de los días en el Congreso hay más fantasmas que almas, es una cosa impresionante. Ay, senadora, no puedo estar más de acuerdo con usted, pero esta es la historia que se repite, y se repite, y se repite, estamos adelantando la Semana Santa. Es como si, es como si no existieran los días laborales en ciertas épocas del año para nuestros honorables padres de la patria. A los congresistas invitados, muchísimas gracias por su tiempo, por atendernos. Y ¿sabe qué, Marcela? Vamos a hacer el programa de la W la semana entrante desde el Congreso, ¿le parece? Bueno, claro que sí, allá estarán. Sí, nos instalamos allá a mirar los fantasmas. Sí, lo cierto es que, digamos, el reclamo es válido para el senador Meys en julio, pero esto es un tema que no es solamente él, ¿no? Son, históricamente, el Congreso de la República, tanto la Cámara como el Senado, nunca trabaja los días hábiles y días laborales donde deberían estar trabajando en semana tarde. Son unos absolutos descarados, para todo tienen una respuesta. ¿Cómo así que se tomaron ya la Semana Santa desde hoy? Pero eso sí es responsabilidad del presidente del Senado, del presidente de la Cámara y de los presidentes de las comisiones, porque es que si no los citan... No, perdóneme, Lucas, a mí me da pena. A usted no hay que citarlo para que venga a trabajar. No, no, no. Trabajar citado y no citado. Ah, que no hay reunión. No, no, pero olvídelo, si no los citan... Ah, no, pero si no los citan, no va nadie. Ni del Centro Democrático, ni del Pacto Histórico, ni del Partido Liberal. Que nos descuenten esos días. Pero eso no... Pagos. Olvídese, eso no va nadie si no citan. Responsabilidad de todos, de los presidentes de Cámara, Senado y de ellos que tampoco hacen nada para que los citen, porque si usted quiere ir a trabajar, les dice, bueno, citemos, ¿cómo no vamos a trabajar? Y esos secretarios, y esas camionetas zumbando en la costa, ¿no? O sea, vea, han trabajado un mes, porque ellos volvieron el 16 de febrero de las vacaciones y ya se van a ir otra vez, es que son vagos. La semana entrante vamos a trabajar desde el Congreso. A ver, ¿quién va? Joana, ¿quiénes eran, Marcela, quiénes eran nuestros invitados? La senadora Esmeralda Hernández, ella hace parte del Pacto Histórico, y el senador Carlos Meisel del Partido Centro Democrático. La senadora Esmeralda Hernández, ella hace parte del Pacto Histórico,